Yo ya estoy cansado, si a tu manera nunca hay lugar, ay, ay, ay Es que solo está dejando un corazón en todo, ay, mi vida, qué cosa de loco Es que solo está dejando un corazón en todo, ay, mi vida, qué cosa de loco La cara, 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 la Ay, dejaste morir el cariño que había en mí, ay, dejaste a tu cuerpo y mataste al amor que te vi. Y que anda la gloria de la muerte y mataste al amor que teよ tinham. No, 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 no. Vente con la regla, con corazón de voz Ay, linda que goza de voz